¿Qué trazan un m***o en nuestros territorios? ¿Qué pedo, escorpión? California de mi corazón, ¿no? Mi Los Ángeles, güey. ¡Qué ángeles de mi alma! Ahí, en la esquina, ahí era pura terracería, güey. Pura terracería. Y allá había una canchita donde jugábamos. ¿Te acuerdas, güey? Con sus moquetos, el pinche... Dios, cabrón. De hecho, ahí me ch***a rodilla y por eso ya no me dediqué al fútbol. Ah, güey, pues ya me acordé. Porque en esa canchita, güey. Ahí, ¿te acuerdas? Ahí en ese arbusto, la primera vez que estaba haciendo justicia. Por su propia mano. Me acuerdo perfecto, güey. Casi se lo lleva a la migra, güey. No, espérate, espérate. Estamos haciendo una edición especial porque vamos rumbo al programa. Se llama... Nos cayó la noche con el Alex Montiel. Ese güey sí es patrón, güey. Ese güey viaja en helicóptero. Mi jefecito, mi jefecito. Tengo entendido que viaja en helicóptero. Por eso no está en esta pinche camioneta. Yo soy Dios y soy humilde, por eso los traigo. Pero en el pinche Alex, en helicóptero lo llevan. Así es, mi pinche jefe está muy cabrón ese güey. ¡Ah, huevo! Por eso está presente. Mano en negrante y el suyo doba al volante. ¡Esto chido! Te voy a platicar, güey. Creo que tú no estabas, cabrón. No estabas. Estábamos ahí en una junta de trabajo, güey, con el Alex Montiel, nuestro jefe, cabrón. ¡A huevo, a huevo! Y de repente en el guión dice... ¡No, no te voy a decir eso! Lo voy a decir, güey. Lo voy a decir, güey. Ahora tengo el poder absoluto y me la peda. Decía Shusha ad libitum, ¿no? Y después también decía Manu ad libitum. Sí, porque decía José, yo tengo entendido porque yo soy un dios, yo soy omnipresente. Así es. Que decía el guión, contesta ad libitum. Sí, sí, sí. O sea, él lo que tenía que decir, ¿no? Comentario ad libitum, ¿no? Y entonces dice... Oye, Manu, pero en ad libitum ya no dijiste tú nada, güey, porque yo después tengo que decir lo mismo. ¡Y qué bruto! Póngale cero. Como que ese relingá, pues ya lo están diciendo todos y no se más, que tengamos que decir siempre ad libitum, ad libitum. La gente no le va a entender. Es que estaba mal escrito. Soy un tonto. Y de repente, ah, pues, ¿qué significa? Chucho, ¿no sabes qué significa ad libitum? Eh... No, güey. Ese chiste no me lo sé. Ese relingá, no, no, no me lo sé. ¿Qué es lo que decía Jorge Falcón? ¿Por lo bueno? Para la gente estúpida que no haya ido a la secundaria, eso se lo enseñan en las pinches etimologías grecorromanas, ad libitum quiere decir libre albedrío. Libre albedrío, a placer. A placer. Como chingados quieras. Exactamente. Entonces el chucho tenía que decir lo que pusiera, lo que fuera y este cabrón, ¿qué significa ad libitum? A mí me ponían libre, chucho libre, o sea, ¿qué? Chucho libre. Chucho libre. Let it go, let it go. A huevos. Esa es una de las pocas, ¿eh? Nah, bueno, bueno, mano, bueno. ¿Sabes qué significa ipso facto? Ipso facto. Ipso facto. ¿Y yo qué dije? Ipso facto. ¿Y cómo es? Ipso facto. ¿Y yo qué dije? Ipso facto. ¿Y cómo es? Ipso facto. Ipso facto. Soy fan de este hombre. Ipso facto. Ipso facto. Viene del isofactus. ¿Qué le pasa a ese estupido? A ver, güey, ¿qué? Rápido, pendejo, en chinga. De momento, chucho. Tú eres bien eso, amigo, bien eso, cuando estás de la intimidad. ¿Sabes qué? Summa cum laude. Sí, a huevo es un coche. ¿Qué dijiste? Quiero decir lo mejor de lo mejor, de lo máximo, ya. No existe otra cosa más cabrona. Esa sí yo no me la sabía, es chucho también. ¿No tampoco? Yo saqué nueve. Ese fue el punto, el punto que no lo tuve bien, esa fue. Pero bueno, güey, yo no me dedico a eso, cabrón. No mames, cabrón. Este pendejo estudió a abogado, güey. No tengo idea de qué hablan. Y ahí enseñan un chingo de pendejadas de esas. Perdón, mi chucho, pero... Derecho romano lo fue, pues no mames. ¿Por qué crees que me dediqué a la imitación, cabrón? No lo creo. Para los que no tengan el gusto de ver mierda en internet, pues sí, estamos hablando con Shushodom, que es youtuber imitador. Y también el pinche Manu Negrete que comenzó en el pinche Internet, a ser conocido poco a poco. Y se ha caracterizado por ser músico y perdedor de diferentes reality shows. La verdad, las cosas como son. A lo largo de la televisión. A diferencia de mí, que yo sí gané el reality show. Uy, disculpenme, señoras, reality shows. Parodiando, papá, duelo de voces. Pero ya han habido como 200 parodiandos, güey. Y tampoco, y la voz nada más una. Uy, no va, es verdad. ¿Y cuánto le metes nada más uno? Bien exclusivo tu programa, disculpame. Caramba, entra ahí la izquierda. No mames, ¿por qué no has ganado, cabrón? ¿Los has ganado? Yo gané, LOL. Este güey ganó parodiando. Y tú ya lo intentaste dos veces y no has podido ganar. Dos veces, güey. Mira, el de la voz, sí estaba, cabrón. Es que mira, yo no soy gran cantante, güey. Es una realidad, cabrón. Sí, lo entiendo. No, neto, güey. Te creo. No he escuchado. Yo lo que tengo es la facilidad de tocar muchos instrumentos, de que la música se me da caro. Eres un pinche juglar moderno, ¿no? O sea, toco el pinche bajo, la batería, la guitarra. Eso no hay pecs. Cantar es una de mis otras monadas, cabrón. Pero no soy un experto en cantar. Y luego, cuatro elementos, reality. La neta es que no tenía chamba, no tenía varo. Me ofrecieron una gran lana por hacer el ridículo. Y dije, güey, pues que me paguen por... Con tus actitudes atléticas, súper cabrón. Como soy un gran atleta y puedo competir contra los luchadores, deportistas. Porque eso eran los tics equipos. Güey, pero lo hiciste muy bien. Tú sí. Llegaste casi a la final, ¿no? Llegué casi a la final. Estuve entre los últimos ocho, güey. Lo hiciste bien, culero. O sea, de los últimos cuatro hombres, yo fui uno de los últimos cuatro, güey. No, mames, qué cabrón, porque yo veía así los pinches luchadores. Mamados, güey, sí. No, mames, no podían ni nadar de perrito. Se la chingada. Los primeros que salieron fueron los luchadores y los segundos los deportistas, güey. La Barbie Juárez. No, los primeros fueron los comediantes, güey. No, esos también se soportaron casi hasta el final, güey. Era un duelo de pinche ser ahí este... Lo que es el hambre, ¿no? Lo que es el hambre, güey. Sí, cabrón. Semana a semana yo decía, puta, cada semana que sobreviva es una lana. Voy a amarrarme, cabrón. Aquí nadie me va a sacar. Oye, pero que no venga a pararse su pinche culo en Shushu, güey. Porque estuvo en un segmento ahí como de segunda división de parodiando, güey. Porque no era el bueno. Era un concurso alterno ahí como... ¿Ah, sí, Shushu? De medallita de estaño. Pero gané, gané. Que fue lo bueno. Tengo mi trofeo y mi premio... Bueno, mi premio es un iPad, güey. Imagínate. Díganmelo, por favor, Shushu, ¿de qué es la giras en este pinche magnífico o magnífico programa de programa de Late Night Show más cabrón con Alex Montiel nos cayó la noche? Pues mira, gracias a Alex Montiel que me dio la oportunidad de ser su... Alex Montiel. Alex Montiel que nos dio la oportunidad. Soy su patiño, su co-conductor, su co-hoster, su prostituta. Su prostituta, güey. Su noche es placenta. No, o sea, soy... Soy lo que me pida, dí. Y sí. Dilo, güey. ¡Gracias! 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 Eres sucio, don. No te hagas, güey. ¡Gracias! A ver, a ver, mira. ¡Gracias! 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 ¿Otra vez? Una cosa es reírse. Pues cuando ves a alguien simpático, ya hay otra cosa que se llama reírse por lástima. ¿No? ¿Y por qué se ríen por lástima? ¿Por ti o qué? Sí, soy yo, pendejo. No entendió. No entendió. No entendió. Aquí es cuando uno se ríe. Y dice, ay, pobrecito, piensa que... Otra más. Otra vez. Una raya más al tigre. No puede ser posible. Pues ahí andamos. Entonces hacemos personajes, hacemos imitaciones. Eres imitador, cabrón. Sí, hacemos de todo un poco. También actúo. ¡Uy! Eres imitador. Ahora resulta. Sí, papá. Más de 100 voces, lo que quieras. Más de 100 voces. ¿Eh? 101.3. Sí, a huevo. A ver, échate una de tus 100, güey, échate la 42. Una. Es más, te canto una rola. Ah, mamoncita, mija. Es decir. Si quieres te canto una del peluche en el estuche a voces. Ah, el peluche en el estuche a voces. Eso no se ha escuchado. Te pongo la pista o te la vienes a la capeta. Dato curioso. El pinche Manu Negrete, por lo único que le tengo, un poco de apreciación muy mínima y respeto, es porque ha sido el productor musical de todos los éxitos del Escorpión Dorado. Así que. Ah. Incluido. El baile del peluche. Jejeje. 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 Güey. ¿Me vas diciendo vos? ¿Me vas diciendo el vos? Ahí está. Ahí. Es Carioque. Ahí dice. Es Carioque, es Carioque. Yo. 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 La quesadilla de tu abuela. De México para el mundo. Peluche del peluche. Soy la jugociera del mundo. El santo patrono. De las puteras. De las puteras. De las puteras. De las puteras. los ricos me llaman, remateando, bes panelists, mueve, 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 mueve la chichita whoegt, ej barato, ej barato, mueve, 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 mueve la chichita. ореasi. El paso del peluche, Todos bailando el paso del peluche, todos bailando el paso del peluche, todo bailando el paso del peluche Llevamos 3 El paso del peluche es tantaチャery ¡La vela, la vela! ¡Ajá! ¡Mama aquí! ¡Mama acá! ¡El paso del peluche! ¡El paso del peluche! ¡Mama aquí! ¡Mama acá! ¡El paso del peluche! ¡El paso del peluche! ¡Todos me desean! ¡Todos me admiran! ¡Y mi paquete se antoja bien cabrones! ¡Listos, cansan! ¡Se mojan! ¡Al verme llegar! ¡Ya no mames ni más! ¡Bien! ¡Bien por fin cabrón! ¡Ya te tengo el respeto del punto 5! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Si todos no alcanzas el 1%! ¡Pero el punto 5! ¿Tú qué pedo? ¿Qué gracia haces en la vida o qué? Yo, pues mira, digamos que mi vida se divide en dos, Scorpion. Tengo mis canciones originales, son un hitazo, güey. ¡Hitazo! ¡Mama aquí, güey! ¡Chingo de Grammys! Pero los tengo que rechazar para estar under the water, ya sabes, güey. Y este... No, no sé. Es como compositor. Y, aparte, yo soy productor musical. Entonces, le hago cosas a Alex Montiel, si lo ubicas. ¡Así de cabrón! Perfectamente. ¡Ah, platica dónde? He hecho rolas. He hecho arreglos de metales para Emanuel. De hecho, hasta a mí también ya trabajé contigo. Ya le hice cosas a Chuchodón. Un chingo de artistas. ¿Qué le hiciste? ¿Qué cosas le hiciste? Una rola, una rola. ¡Ya! Todo es una cuestión meramente musical. ¡Qué bueno! Entonces, trabajo, he trabajado para La Voz México. Ahora estoy aquí en... O sea, no ganaste La Voz, pero te dieron chamba. ¡Exactamente! ¡Ah, huevo! Pues, por lo menos tienes más trabajo que cualquiera de los pendejos que estuvieron ahí. Que cualquiera de todos, cabrón. Sí, güey. Está muy cabrón eso la cantidad de gente que sale de esos programas de concursos de canto, la academia, La Voz, y terminan de desempleados. Mira, lo que... Sí. Sí. Está muy cabrón. Pero también es que mucha gente que entra a estos realities, trae en la mente... ¡Ah, ya entré, ya! ¡Que me hagan todo, güey! ¡Ya chingué! ¡No manches! O sea, la neta es que uno tiene que... Tú lo sabes, cabrón, ¿no? O sea, hay que chingarle, hay que chingarle, hay que chingarle, y seguir, y seguir, y seguir. Pero es como darles probar una droga, güey. Porque los hacen creer que son unas estrellas. Muy cabrón. Les ponen los reflectores. Muy cabrón. O sea... De hecho, hay gente que se pierde, eh. O sea, está muy cabrón. Hay gente que ya participa en la voz y ya cree que ya es pinche Maluma, Justin Bieber, y dices, güey, ¿qué te pasa, cabrón? Es que si te pones a pensar, ¿te acuerdas del primero que ganó la primera voz de México? No. El único que me acuerdo es David Bisbal. ¡Ah, no, pues es Operación Trujillo, cabrón! Ni siquiera ganó, cabrón. Y no ganó. Ajá. No, los que han ganado la voz, nadie la ha roto, güey. De la voz, nadie, ¿verdad? Nada, cabrón. O sea, de la academia, sí hay unos. Yair, Toñita. No ganó, creo, Yair, ¿o sí? No ganó. Erasmo. Erasmo, Catarino, ese sí ganó. Porque también Erasmo ganó y se hizo muy famoso, pero después ya nos acordó. Sí, Víctor García. Víctor García, ese güey es chido, me cae bien el pendejo. Yuridia, Yuridia. Yuridia, cabrón. Yuridia sigue vendiendo un chingo de shows. Sí, esa cita, cabrón. Alex Garza, que ahora es conductora de Ya Párate. Sí, sí. O sea, se consiguen otras chambas alternativas, ¿no? Pero, pero, hicieron algo, cabrón. Por lo menos, sí, exactamente. La neta es que hay que chingarle, chingarle, chingarle. Porque mucha gente dice, ah, pues sí, es que pinche, pinche tu jefe te ha dado todo. Ah, sí. Porque es exclusiva. Bueno, Negrote ha sido viviendo de las rentas del golazo de su padre en 1986. O sea, mi jefe tiene de contacto, creo que de dos dueños de bares, güey, de música, y me dice, oye, oye, ya hablé con un chavo que tiene un bar para que toques. Aquí en Coyoacán. Qué chingado sirve, cabrón, ¿no? Entonces, la neta es que los estudios de música y estarle chingando, eso nadie lo regala, cabrón. Oye, buena misa me podría conseguir chambitas a veces. Sí, güey. Yo, yo sí estaría chido. Vamos a recordar uno de esos pinches éxitos, pues si alguien no ha tenido la oportunidad de ver música basura, pues sí. ¡Una rola! Esta para las pedas se pone cabrón, eh, güey. Una mirada en mi mundo cambió. Buena rola, eh. Buena rola, cabrón. Con el paso del tiempo fue solo tú y yo. Tu sonrisa precisa me enamoró. Venga, mi Los Ángeles, ¡todo dice! Nuestras almas después se fundieron de amor. Pero el tiempo traiciona, la distancia se separa y nos falta valor. Tarda mucho en entrar el coro, ¿verdad? La cagué. ¿Qué? 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 Sigo creyendo en los dos En nuestro amor El mismo verso Que te amo a los dos Por el otro amor El mismo verso Que vive en los dos Por el otro tú y yo El mismo verso Que somos los dos Que esta rora Tiene una historia chida Porque Te involucra a ti pendejo Por eso Te acuerdas cuando hicimos el video De Carla Sousa Que es el video más visto Tengo entendido de tu canal Bueno, estábamos Próximamente este Seguramente la va a romper Porque somos unas piches No mames Y este Estaba yo atrás Haciendo el audio Ese día Apenas iba a estrenar esta rola Se la pusiste Y dijo Ah, sí Esta pucha rola Rola de putos Tiene una esencia femenina Pero eso no significa Que sea puto No, tiene una esencia femenina Esencia femenina Y bueno Luego salió Entonces mucha gente Neto si me escribió De que Ah, yo conocí esta rola Por el video de Carla Sousa Y todo Entonces fue así como La patadita Y es de las rolas Que más me han pegado Ah, huevo Eso De nada Soy un dios Porque el escorpión Nos ha ayudado también En varios videos Aunque nos tira hater Es como de dar promoción No mames Yo que les voy a andar Dando promoción Mi madre Yo pensé que si me querían No, jamás ¿Qué es lo que se necesita Tener aquí En Los Ángeles Sí o sí El kit de supervivencia Sab Yo pienso que Saber hablar inglés Saber hablar inglés No, no Hay mucha gente Que hable español aquí Bueno, sí, verdad Me estoy Yo vivo Me he comunicado Pucamable Aquí ¿Cómo puedo? Pero Pucamable El pinche Susan No habla ni Hello El cabrón Ya te anda El pedazo Sí, es cierto No se necesita Condones Condones ¿Qué? Condones Sí Condones Eso se necesita Se necesita un auto Cabrón Porque si no Sí Porque el pinche Es está cabrón Está cabrón Las distancias son muy largas Tarjeta de crédito Varo Varo Dinero Dólares Tener para Gastarte tus chelas Celular Para comunicarte Unas buenas chelas Porque dejan de vender Después de las dos De la mañana Tener tu guardadito De chelas Porque a las dos De la mañana Toque de cada No venden alcohol California Se acaba Sí Se cabrón Y sobre todo Sobre todas las cosas Tener un long road Siempre en el asiento de atrás Que chingona Un pinche escorpión Güey Qué pedo Long road siempre viene atrás ¿No sabías? No Tiene tres años Viviendo allá Qué chido Long road Sí cabrón Qué chido Qué chido Oye Y cómo te va allá atrás Cabrón Chido Muy bien Muy cómodo ¿Y qué te puede ocupar uno? La espalda Un chingo Y están nada más Para cuando el escorpión Ocupe Sí De repente yo Long road Échate un chiste Y ya dice un chiste Long road Échate un chiste Listo Gracias Guárdate long road Guárdate ya 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 gracias Entonces Te decía Con eso ya lo haces Se lo sacan Sí Pero si fíjate Camilo Le hace falta en long road Los venden por separado Tú de qué la giras En el pinche programa ese Yo soy el director Musical Yo hago Uy director Uy Yo hago todos los temas De entradas Cuando entra Guay Si va a entrar Jim Carrey Poner el tema de la máscara Si va a entrar Will Smith El tema de Bad Boys Y escribo las partituras Y lo tocar Te va a leer Alibitum En todo esto No mames Alibitum No opulsiona la música Música Alibitum Cada quien por su pedo Pues cómo no El pinche jazz Qué güey Eso es música Alibitum Pero tiene un orden Dentro del caos Dentro del caos Tú me enamoraste A la sede En irá No nos vemos Y nos despedimos Con el pinche grito de guerra Están las redes sociales Siempre me ha querido hacer esto Las redes sociales Del Manu Las redes sociales De Xuxo Y las redes sociales De El Long Rock De Cabecera Síganme Aparte Si tengo uno Si tengo una Ahí está El peluche No si no tengo No mam Aquí está Ahí está Ahí está presente Y lo vamos a dar con todo Y nos sigue también En la red Desde nos cayó la noche Así que Ahí nos vemos Nos vemos culeros Y nos despedimos Pelifiche Grito de guerra ¡Peluche en el estuche! ¡Wow! No me manotes ¡Wow! Thank you very much Güey, tenemos que seguir fingiendo Que nos cae bien Alex Montiel Güey, ¡Wow! ¡Ya no! ¡Cabrón! Esto ha sido un gran momento En mi vida ¡Párate! 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 ¡Bárate!